Yo, el PRI unido, con Verónica Flores Go, 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 yo, yo Todos unidos, primer distrito, nuevo Laredo, por el futuro Verónica Flores, es la diputada, que nos conviene Te lo aseguro, el PRI unido, un solo grito, nuevo Laredo, por el futuro Verónica Flores, es la diputada, que nos conviene Te lo aseguro Para trabajar con honestidad, no hay nadie mejor que ella Y tanto trabaja de aquí a allá, que parece una centella Para representar a nuestro ciudad, con razón y con justicia Verónica es quien lo va a lograr, yo te entrego esta noticia Todos unidos, primer distrito, nuevo Laredo, por el futuro Verónica Flores, es la diputada, que nos conviene Te lo aseguro Y es Verónica Flores, que siempre ayuda a la gente Solucionando problemas, mirando siempre de frente Ella es Verónica Flores